¿Qué es el discos sony ópticos? Es muy importante porque se puede llegar a tener cualquier cantidad de discos y de esta manera es muy fácil localizarlos. Hace un par de años presentamos la primera generación del ODA. El ODA es un medio de almacenamiento óptico. Este es un cartucho que es transparente para que se pueda ver lo que se tiene dentro. Fundamentalmente tenemos un cierto número de discos de cierta capacidad individual que me dan una capacidad total de almacenamiento. Y en este año estamos presentando ya la segunda generación. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Es la capacidad total del medio de almacenamiento. Ahora tenemos una capacidad total en el cartucho de 3.3 TB. Apostamos a que esta es una tecnología muy importante y muy interesante para la industria porque tiene el cartucho una duración de 100 años sin requerimientos especiales de temperatura o de humedad. Y esto pues me da una larga duración de los contenidos. Los discos duros son un medio de almacenamiento pero no de archivo. Los discos duros tienen una vida limitada y ahí es donde recomendamos una arquitectura como esta. Que me puede dar funciones muy similares a un disco duro pero con un medio removible y de mayor duración y capacidad. El almacenamiento es algo que evidentemente un disco duro es muy bueno para que yo lo tenga para mi edición, para cargar todos mis materiales en el proceso de producción. Pero una vez que termino, que ya yo tengo un máster de mi edición finalizada, lo ideal es tenerlo en un medio que me va a asegurar su preservación. Si ustedes están generando contenidos que quieren que duren y quieren tenerlos ahí dentro de 10, 15 años, no los dejen en discos duros, busquen otro alternativo. Si el disco duro es la única, entonces muévanlo a un disco duro más nuevo para asegurarse que el contenido sigue estando ahí con la calidad que ustedes buscan. Si quieren algo que dure mucho más, pues este disco dura 100 años. El precio de la media, por ejemplo, anda en alrededor de 140 dólares, la de 3.3 terabytes. Lo cual es equivalente a más o menos un disco duro de buena capacidad. Y es un costo por gigabyte de alrededor de 4 centavos, cual es una buena relación de almacenamiento contra precio. No tiene entradas ni de audio ni de video. Yo necesito a fuerza un drive o un lector como estos para poder hacer la escritura y la lectura de los contenidos. Estos drives se conectan por USB 3.0 a mi computadora. Y pues yo ya puedo hacer la lectura y escritura de los cartuchos. Un drive de estos anda en un rango de 8 mil dólares, precio de lista, tal vez menor para un precio ya de mercado. El drive incluye un software que es el software de Content Manager que me permite hacer toda la gestión de los contenidos que yo voy a ir archivando en los cartuchos. Entonces no solamente es el almacenarlos ahí, sino el tener una base de datos que me permite hacer búsquedas, me permite ubicar la información que yo busco en uno o más cartuchos que yo tenga offline fuera del teléfono. Pensemos que si esto fuera un disco duro, bueno un disco duro de 3 teras, pero ¿qué pasa cuando ya tengo 10? La capacidad total de almacenamiento 30 teras, pues ya es muchos videos. Entonces, ¿dónde se encuentra el video particular que yo necesito? Ese software de Content Manager es lo que me permite ubicarlo en cuál de mis 10 cartuchos tengo. Y por supuesto, si yo quiero ir creciendo más, pues tenemos soluciones para eso también.